La envidia es una enfermedad que no tiene cura Vive tu vida bro, que la vida solo es una El intocable, campa Yo soy un poco loco que cambie, que la cosa está mala Que me quieren, que pa' mi no quieren bala No quieren reunirse, que yo estoy muerto en la sala Que en la calle no hay amigos, ninguno hace la pala Así que yo sí, siempre he secido Estando bien o estando bien jodido Yo nunca critico a nadie por su parecido Él es el que carajos tiene que ver conmigo Pero sigo en el camino sin detenerme Sé que muchos van a querer joderme Me critican y me tiran sin conocerme Dios mío, llévame contigo si logran vencerme Gente se pasea entre las balas, entre gente mala Dobla cara, que te hablan bien de frente y de espalda te apuñala Amigos de toda la vida, que jugaron que nunca te abandonaría Todo cambia, muerto el perro se acaba la rabia Es la ley de la calle El que no lo ha vivido es mejor que se calle Es mejor que se calle Oh, 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 siento que la vida me está dando otra oportunidad de respirar Oh, 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 siento que la vida me está dando otra oportunidad de respirar Oh, 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 oh Que porque tengo tatuajes soy un delincuente Que diablos le pasa a esta gente Yo no pienso ni a tú por mi vestimenta No todo lo que ves es lo que aparenta Veo a personas de corbata y saco Que en el gobierno son tremendos cacos También he visto en las calles niños muriendo Por psicopatas que son niñas se están comiendo Pero vamos padre, dámele a mi vida la bendición He cambiado, yo no te miento, ya tú conoces mi corazón Camina bien por esa brecha No quedas con la izquierda, recibís con la derecha Siento que la vida me está dando otra oportunidad Respira Siento que la vida me está dando otra oportunidad Respira Una vez más ha quedado demostrado Que la unión hace la fuerza Campana Junior Juntos hasta el final papá Yo nací en el país de la eterna primavera Llega la pa' Guatemala que me entierren cuando muerra Orgulloso de ser chapín Nobody can fuck with us Nobody can fuck with us Blen, 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 blen La melodía perfecta La melodía perfecta Ryan the producer Nobody can fuck with us Siento que la vida me está dando otra oportunidad De respirar Siento que la vida me está dando otra oportunidad De respirar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.